Abrimos el segundo bloque del día en 30 con la presencia de ella, la chica color de rosa, la flacota que está acá en el piso. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Yo creo cinco. ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Bien, todo en orden. Estoy muy verde hoy. ¿Cómo verde? No, rosa te veo. Bueno, estoy rosa acá, como una flor. Eso lo decís vos, como una flor. Verde por dentro. Estoy rosa, como un chicle bazooka. ¿Cómo estuvieron llevando el barco en estos días? Bien, muy bien. Sí, sí, no entraste en crisis vos desde allá. No, 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 la verdad que por lo que vi, perfecto todo. No, no estábamos, estuvimos tranquilos. Un día nos arrancamos un par de mechones, pero... ¿Con quién? Pero así como, no, no, de desespere, viste, de que... Ay, hay que hacer esto. Ah, está bien. No, menos mal que no estaba, porque si había mechones en el medio yo me agarraba uno. Con uno mismo. Bueno, ¿y la calle cómo está? Bien. ¿La tratan bien? Ayer estuvieron difíciles. Está complicada a veces la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer nos hicieron reuniones. Bueno, y el tema de hoy, las plantas. Sí. ¿Qué pasa con las plantas? ¿Tenés plantas? No, tengo plantas, pero no me suelen durar mucho las plantas. Porque hay que regarlas, hay que tirarles a unita. No, 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 las riego, pero no me sobreviven. Estuve hablando con las chicas, viste, del vivero y me tiraron un par de tips. ¿Te enseñaron, te tiraron unos tips? Sí. Pero es cierto esto, ¿no? Que hay más gente que usa plantas, que decora sus casas, sus interiores, los balcones. Está más de moda la plantita. Está de moda la plantita. Mucho, mucho plantita aromática. También, ¿no? Miren, aprovechás. Claro. Pones romero, te decora y de paso agarras y te haces un pollito. Un romerito, una albahaca. Sí. Tomatito cherry. A mí el tomate cherry siempre se me... Se le pone como una tela araña. No sé por qué, no me dura nada en el balcón. Y tenés plaga, no tenés que tener entonces tomate cherry en tu balcón. Ah, pero te transformaste en una experta. No, ahora soy botánica pura. Y bueno, ¿y la gente tiene plantas, las cuida? Sí, tiene. ¿Qué hacen? Hay gente que la pega. ¿Que la pega cómo? Y así de la vida, que dice, no, yo no le hago nada y le viven las plantas. Ah, mirá. Y porque a lo mejor está bien ubicada por el tema del sol. Sí. Puede pasar eso también, ¿eh? Sí, todo depende, ¿viste? Si vos tenés un balcón que te da mucho sol. Nuestra productora, Juli, tiene plantitas. ¿Tiene muchas? Sí, tiene muchas, ¿eh? Las cuidas, sí. Ahí vamos a hacerle consejos a Juli, entonces. Les pone nombres. ¿También? Sí, 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 sí. Hablaron mucho de la que nombran atrás. Del tema del cannabis, claro. Sí, también la nombraron. Y sí, hay mucha gente que también la cultiva. Y bueno, está bien. Esa lleva mucho cuidado. Esa hay que cuidarla, sí, sí, sí. Esa es, sí. Cuidado expreso. Sí. Pero bueno, vamos a ver el informe de qué se trata. Sí, vamos a ver. ¿Lo presenta usted? Sí. Vamos. ¡No, no, no, no! ¿Pelada bien? Pero claro, ¿cómo sé? Es que estoy, dices, te extrañamos mucho y quedamos paralizados. Vamos, 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 vamos. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos a ver el informe que hicimos sobre las plantas. ¿Tenés plantas? Tengo plantas. Sí, tengo. Sí, tengo plantas. ¿Plantas? Sí. ¿Tenés plantas? No. Bueno, y... Lo tengo, lo tengo. Yo creo que la reina bonita de esta temporada y la temporada anterior ha sido justamente la planta suculenta y el cactus. El romero, el orégano, el tomillo y después la menta, la salvia para hacer té. Tendemos a trabajar menos en el jardín, por una cuestión de recursos de agua, sería de falta de tiempo. ¿Qué plantas tenés? Elechos, algunas plantas de esas para la comida. 30 segundos, sin repetir y sin soplar, plantas de comida. Romero. Sí, hay romero, tengo orégano, después hay menta, tengo cedrón para el mate. Suculentas. Tengo albahaca, tengo romero. Yo creo que tengo, que son, no sé, bueno, si no son flotantes los hice flotantes. Tengo plantas de ananás, tengo plantas de melón. Yo quiero esas plantas. Con las semillitas, o sea, los ananés les saqué el penacho, los planté en la tierra y me dieron ananás de este tamaño. Tengo malvones, tengo orégano, tengo plantas aromáticas para la comida, etc. Tengo romero, menta, las planto yo. En mi casa el pasto es menta. Realmente el público era más femenino que masculino. Pero nosotros acá damos clases de jardinería y también tenemos muchísimos alumnos varones. En el hecho, y otras plantas que no... No entiendo nada de plantas, tengo un montón, pero no. Cultivo, por ejemplo, romero, por ejemplo, cilantro, ese tipo de cosas. Debe cocinar bien, supongo, también, entonces. Primero, mirame la panza. Hay gente grande que viene a comprar más bien para interior y después, como decía Ale, los chicos jóvenes, parejas, chicos jóvenes que viven solos. Hay como un auge de la planta aromática. Tengo romero, orégano, albahaca. Después tenemos otro tipo de plantas también. ¿Cuál? Sí, la de marihuana. Y ¿sabés cómo...? Legalícenla. Hay un grupo de plantas fáciles y un grupo de plantas difíciles. Yo, si no sé nada de plantas, empezaría con las fáciles. ¿Una planta fácil? El potus. Vamos con el potus todos. Todos potus. La cala, la que dijo ella, el spatifilium de la cala de interior. ¿Sabés cómo cuidarlas o...? Sí, sí. Investigamos en internet cuando no sabemos. Cuando adquirimos alguna, vemos en internet cómo hay que hacer. Vos compras una planta y te vas a internet y buscas las características y los cuidados esenciales. Tengo la facilidad de que cualquier cosa que quiero plantar surge, nace, vive, brota. ¿Cómo las cuida? No, cuando los planté diríamos el abono que viene en la tierra, la mezcla esa que viene y nada más. Lo importante en una planta para cuidarla es el sustrato. O sea, tenemos que tener un buen sustrato. Con regar solamente no es suficiente. Agüita, agüita, cariño. Y nada más. ¿Abones? Cuidarla de mucho sol, cuidarla de mucho frío. Sí, un abón, un compost. No, yo voy y lo compro, ya está. Más fácil. Claro, se va bajando la tierra, voy y lo pongo tierra arriba y está. Y ya está. Y sigue la planta. Le ponemos hierba, se le puede poner café, cáscaras de papa. Si está caída la planta por falta de agua, se puede recuperar. Si está caída por exceso de agua, no se recupera. Otoño, invierno, lo que debe faltar es el agua. Sería, hay que regar menos. Las riego una vez por semana porque mucha agua las pudre. Así que bueno, una vez por semana, tiempo de solteros. Regándolas y acariciándolas. Se sienta a charla. ¿Tienen nombre las plantas? No, pero por lo menos le tocan las hojas. Sobre todo eso, con cariño. Parece mentira, pero eso sí. En esta época de invierno tenemos que regar, pero poco. La mayoría las regamos poco. Hay algunas que no requieren tanta agua, como son las suculentas, que prácticamente o cactus, que no lo vamos a regar, muy poco. Sí, sí, las riego todos los días, una o dos veces por día. Cuando llueve las pongo para que le caiga agua de lluvia. ¿No se te ahogan un poco con tanta agua? No, no, porque son recién plantadas y apenas las plantadas tienen que tener mucha agua para brotar bien. Regar, poner tierra, bueno, lo que más o menos uno conoce de planta. ¿Alguna planta necesita? Sí, tierra, sol. Ah, estás ubicado en la palmera, entonces. Sí, digamos que sí. El chiste, ¿entendés? Justo enganchamos un comprador. Acá tiene una, ¿cuál compró? ¿Qué? ¿Cuál compró acá? Un crisantema y una alegría. ¿Y le tiraron algún tip de cómo cuidarlas? ¿O solamente le tiró un chorrito de agua? No, yo le eché un chorrito de agua y después vemos qué pasa. Buena alternativa que es usar el café viejo, usar cáscaras de banana, atentos. Le vas poniendo en la tierra y eso estimula muchísimo el crecimiento. Con nada, se riegan con la lluvia y mucho amor, nada más. ¿Ves cómo cuidar las plantas? Exactamente. Primero hay que regarlas, después saber sufrir, después amar, después partir. Y después llegar. Andar sin pensamiento. El poeta le estaba recitando Naranjo en Flor. Naranjo en Flor estaba. ¿Eh? Estaba encendido. No, no, encendido ustedes con el llamador de... No, yo le tiraba un bóforo y se prendía a fuego. Sí, se prendía a fuego, mi amigo, ¿no? Pero bueno, terminó con un cierre artístico. Sí, sí, sí. Un fenómeno. Un touch de brillantina. Y muy romántico el último hombre llevándole, imagino, las flores a su mujer. Supongo. Uno supone. Sí, viste que a veces les gusta para ellos. Sí, sí, a lo mejor, la malamante, qué sé yo. Pero viste que se usa mucho para cocinar. Sí, es cierto, ¿no? Mucho, mucho el aromático. Lo decía la gente del vivero también. Y bueno, y las suculentas, también lo que pasa es que la suculenta es muy coqueta. ¿Cuál es la preferida tuya? La mía, la suculenta. No, no, antes. No, la violeta de los Alpes. Antes me nombraste una de un conejito. El conejito. ¿Por qué? Cuando apretás la florcita, dás como conejito. Pero no me va a salir, no me va a salir porque me río. ¿Apretás? ¿Apretás? Pará. Te hago la de Karina Olga. Ahí está, perfecto. Así hace la planta. Así la planta, sí. Nunca vi eso. Pero cuando no apretás, no es que yo le decí planta. Ah, claro, hacerme el conejito. No, no puedo más, chico. No me hagas. No, 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 el último. Encima viene el primer plano que me hace. Para terminar, con el miedo a la cámara, así frontal, conejito en primer plano. Pará. Conejo, seriedad en primer plano, a la cuenta de uno, dos y tres. Ahí está, perfecto. Pará. Muy bueno. La otra que es muy linda es la orejita de conejito. O sea que está la planta conejito, está la planta orejita de conejito. En realidad la que yo te digo que es la flor de conejito, ¿Ustedes se metieron en un vivero o en una veterinaria? En realidad me parece que la flor de conejito ese tío se llama algo de dragón. Y la otra es la oreja de conejito, que esa tiene las hojas suaves. Bueno, y hay que regarlas, no hay que regarlas. Pará, cuando era chiquito, no sé si a vos te pasó, pero yo creía en mi pueblo, en Kemuquemugo, que me da hasta que lo digo así bajito, lo del caldén. Había una planta que tenía yo en el cantero de mi casa, que tenía unas pelotitas rojas. ¿El venenito? Eran venenosas. Pero claro, si se llaman venenitos. Ah, se llaman venenitos. Pero bien. No sabía que se llamaban venenitos. Otra vez con una planta de Kemuquemugo. Pero está en todos lados el venenito. Ay, está quedando re carina Olga. Lo usábamos para de gomera, claro, el venenito. Bueno, esa. Era famoso, no es de la pampa el venenito. Sí, yo tuve la cucaracha allá en casa. ¿Dice qué? La cucaracha, era como, creo que era en realidad la costilla de Adán. Y mi mamá le decía la cucaracha a la planta. Bueno. Pero vamos un poco a dar algún consejo a la gente, ¿no? Sí. Hay que ubicarlas cerca o lejos del sol. Hay que regarlas o no regarlas tanto. ¿Qué hay que hacer? Hay que, primero, que estén amigas. Porque podemos tener un par que se hagan amigas y ecosistema. Ojo que no tengan problemas de... Amigas. Sí. Porque vos las pones a todas más o menos cerca y se protegen. Ah, mire. Pero hay que tener cuidado porque hay algunas que son medias narcisas, ¿viste? Y quieren crecer más. Claro, por encima del resto. Tipo como se hacen las vedetes. ¿Vedetes? Claro, está bien. Sí, sí, sí. Entonces esa hay que correrla porque trae problemas. Hay que apartarla. Sí. Porque no... Bueno, y después un poco de agua. Sí, no mucha. Tranqui, no. Porque después te pasa como a mí que pudría un cactus. ¿Cómo? No se puede pudrir. Un día, no les miento, y esto es una experiencia fue terrible, era muy lindo, tenía un pincho enorme. Si hay algo que se cuida solo es un cactus. No hay chance de que se te queme, que se te muera un cactus. Se me murió, se me pudrió. Y un día lo vi así, literal. O sea, te estoy haciendo la mímica del cactus y cuando lo toco así estaba repodrido. Estaba podrido el cactus. Sí. Y bueno, y después luz, luz. Depende de la planta, sol o luz. Ah, mirá. No es lo mismo. Perfecto, buenísimo. Bueno, aprendiste sobre plantas esta vez. Y otra cosa que las chicas del vivero no lo dijeron que probablemente me van a dar la razón. A ver, deben estar mirando en su momento. Escuche, señora, señor. A ver. Hay que regarlas de tardecita, en verano, para que no se queme la planta. Claro, que no se queme con el sol. Exactamente, tipo 7 de la tarde. Antes de mirar el día en 30, van, regalan la plantita y después se prenden el programa. Exacto. Perfecto, excelente, buenísimo. Bueno, ¿con qué vamos a venir el martes que viene? El martes que viene, no sé, vamos a salir esta semana ya. ¿Cómo no sé? ¿Qué es esto? No sé. No, ahora estamos más, viste, como... Más relajados, más tranquilos. Que fluya, listo, perfecto. Que fluyan los informes. Que fluya la vida en el día en 30. Muchas gracias. Es buenísimo estuvo. Gracias a vos. No, vamos, no hay más tiempo. Mañana va a estar acá Muravito, Johnny Walker, algunos de los dos van a estar presentes el día en 30. Chau. Chau. Parte de mi... Gracias.